Con todo camaraditas, aquí Morán TV, siempre firmes, siempre con estos huevos de piedra denunciando a todos estos delincuentes Vean, estaba ahí escuchando a este bueno para nada, sinvergüenza de Tinita Urbina Cómo manipula la palabra de Dios para que las personas le cumplan lo que le han prometido Ustedes van a escuchar los cortos que yo les voy a poner, como este sinvergüenza está ahí llorando Que creo que como que la persona que le ha prometido celebrarle o el cumpleaños, no sé si lo va a hacer Pero miren, ya sabemos pues que estas personas al final del día tienen compasión por este delincuente de Cristian Urbina Sí, un pedófilo que necesita estar tras las rejas señores Ustedes van a escuchar como este tipo quiere dar un ejemplo Mencionando a Abraham y todas las promesas que Dios les ha mandado para que las cumplan Y este delincuente saca la palabra para que esta persona le cumpla a él O sea, mi gente, este es un falso delincuente No le vamos a decir evangelista porque no tiene absolutamente nada, este bueno para nada Siempre vamos a denunciar a este sinvergüenza de Tinita Urbina por lo delincuente que es Sí, señores, miren, yo les voy a decir ya a estos tipos que son enfermos Que tienen cosas mentales que no están bien Pero si usted se pone a analizar como este delincuente saca la Biblia Sí, saca la palabra de Dios para que lo ayuden, señores Sí, abra estos dos en vivos y para que las personas se toquen el corazón Y él comienza a inyectar palabra Qué delincuente este tipo Pero la persona que está financiando a este vago O sea, sin palabras, señores Cómo es posible que estas personas sigan ayudando a estos buenos para nada Porque miren, estas personas crean este monstruo como lo es este miserable Y por ellos, estas personas nunca van a trabajar en su vida Luego ellos ayudan a otra persona y así se vuelve un círculo Sí, y miren, por eso en Tocóa Colón hay muchos vagos Por causa como esta persona como Gaby Pérez, señores Que patrocina a estos delincuentes Y siempre vamos a estar denunciando estos casos Sí, señores, sin piedad Ahí les vamos a poner esos cortos de video Y hay que de los niños pobres que nunca celebran cumpleaños Usted cumple porque no celebra a suyo Tiene razón, amiga, yo entiendo que sí Porque no solo de allí No solo de ni persona, perdón No solo de ni persona Hay a otros niños que no se lo celebran, es cierto Pero si usted me está diciendo que a otros niños no se lo celebran Porque no manda dinero, porque no manda plata Es bonito venir a opinar y venir a decir a otros niños No les celebra los cumpleaños Entonces, ¿por qué usted no manda pistas y lo celebramos a otros niños? Por favor La música Cuando Dios le pidió al hijo, se lo pidió Y fue una promesa Y Abraham cumplió o no cumplió Sí, cumplió ¿Me entendió? Y dice Porque Es no ser 5, 4 Cuando a Dios Haces promesa No tardes en cumplirla Porque a él no se Comparecen Insensatos Cumpla lo que promete Escucho más abajo lo que dice ¿Vale? El primer punto es con Dios Porque Él Padece De los insensatos Es decir De los que no cumplen Y prometen y no cumplen No es justo que me deje plantado No es justo que Me deje ilusionado No es justo que me deje listo Alarmado Allí en la motando Como la vez pasada La vez pasada Dejo alarmado Yo no terminé ese baño Y Y tengo Tastico evidencia Que ella Solo le mandó Como 12.000 Lempilas ¿Me acuerdas? Solo se le mandó 12.000 Lempilas No terminamos El baño Faltaban todavía Más bloques Más cemento Y había que pagar El baño Y yo Tengo que llamar Almas Para Desplinar Ese baño Si no Ese baño Todavía A medio palo ¿Me entendió? Bastante En mí Yo no dije Que no Ha gastado Bastante En mí En viajes Reglos de tales Cosas Yo entiendo Pero no es justo Que me vaya a dejar Plantado En esta vez Con mi cumpleaños Con mi fiesta Hay gente Agotando Un poco Triste Asorado Porque digo No voy a poder Celebrar fiesta Ya me quedé Sin fiesta Con cada palabra No es cierto Como quien dice Pobre líder Lo dejaba Alborotado Que pecado Es cierto ¿Me entendió? Hay veces Que no es uno Que comete el pecado Hay veces Que son otras Personas Que lo hacen Caer en el pecado ¿Me entendió? Terrible Miren lo que dice Aquí en la Biblia ¿Ve? Que hay que cumplir Tanto a Dios Como también a uno Dice Cinco cuatro De clase T Cuando a Dios Hacen promesa Uno No tardes En cumplirla Entiendo Que fue conmigo Que hizo el plato Pero Dios No se olvida Porque Lo escuchó Y Yo no te Cristian Yo por qué Lo voy a acelerar A usted Acaso usted Es marido mío O sea Cristian Por favor Deje de estar Hablando Pendejadas Por favor Se lo pide Deje de estar Escribiendo tonteras Ahí Por favor Cristian O sea Usted y yo Somos muy diferentes Cristian Usted tiene que Buscarse una mujer Igual O sea Que piense igual A usted Ok Yo no pienso Igual a usted Y ni veo La vida Como usted la ve O crea que Soy una mujer Como se llama Que no Yo tengo Claro El tipo de hombre Que me gusta a mí Ok Sea serio Por favor Y deje de venir Escribir tonterías Aquí a mi A mi envío Por favor Ok La guerra de 13 años La misma aldea Testigo Que estuve en la guerra De 13 años Yo mismo A la de Pírica Vaya Y En colego Por favor Yo Yo en deiembre Que la niña De 13 años Quede con gana Con padre La guerra de 13 años La misma aldea Testigo Que estuve en la guerra De 13 años Yo mismo A la de Pírica Vaya En cole Por favor Yo en deiembre Que la niña De 13 años Quede con gana Compadre Impresor Que la niña Que la niña Que la niña Que la niña